Originariamente se firmó un convenio entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Río Cuarto en relación con estas instancias, la carrera de enfermero y lo que corresponde también al ciclo de licenciatura. Originariamente se firmó el contrato programa correspondiente a lo que se refiere al ciclo de formación para enfermeros y culminado este ciclo que es lo que está aconteciendo en este momento, se iniciaban las tratativas para el contrato programa correspondiente al financiamiento del ciclo de licenciatura. Lo que nosotros planteamos hoy ante el Consejo Superior es esta situación particular de una carrera que se integra en el marco de los procesos de expansión territorial, pero que también digamos se refiere en algún punto a lo manifestado por el señor rector en su informe inicial en la sesión del Consejo Superior, donde otras carreras correspondientes a otras facultades están teniendo inconvenientes también porque se han modificado digamos por allí los modos en términos de la provisión de un financiamiento. Entonces, algunas modificaciones digamos que se han practicado por supuesto tienen un impacto directo en lo que significa la implementación de la carrera. Por caso hoy se ha hecho referencia a la carrera de contador público que tiene una expansión territorial, un modo de expansión territorial en la localidad de Villa Dolores, digamos, donde van a ingresar en el tercer año de la carrera y resta, bueno, tercer año, cuarto y quinto, digamos, una carrera de cinco años. Así que más allá de lo que significa nuestro planteo puntual en relación con la carrera de enfermería, también hay que hacer referencia a lo que acontece con otras carreras del resto de las facultades.